Tres centésimas de diferencia con su rival más cercana le dieron el oro a Mireia Belmonte en 200 metros mariposa en estos Juegos Olímpicos. Una diferencia imperceptible al ojo humano, de ahí la importancia de la medición exacta del tiempo, una tarea vital para esta competición en la que se rompen récords y se hace historia por milésimas de segundo. Alain Sovritz es el consejero delegado de cronometraje de Omega, empresa que vuelve a asumir este papel en el que nos dice no hay espacio para el error. El caso de la natación es particular, nos cuenta. Es la única prueba en la que el deportista detiene el tiempo por sí mismo, al presionar un panel de entre uno y medio y dos kilos y medio, un esfuerzo adicional que evita que el mecanismo sea activado por el movimiento de las ondas que crea el atleta cuando nada. Otra prueba que despierta el interés del público es el atletismo. Por eso hemos introducido una nueva tecnología de Fotofinish, nos cuenta, que permite obtener 10.000 fotografías por segundo en la línea de meta para que los jueces tengan una imagen clara y detallada, nos dice. 400 toneladas en equipos, tecnología punta y 480 cronometradores conforman el equipo responsable de esta tarea en estos Juegos Olímpicos, más que la mayoría de las delegaciones de deportistas.